¡Gracias por estar viendo esta serie de Mujer de Valor en las Escrituras! En nuestro episodio anterior aprendimos de Agar, una mujer de valor que dijo Elroí, Elohim me ve. Si aún no lo has visto, te invitamos a que lo busques en el canal de YouTube de EMC Shalom Internacional. Selecciona la opción de listas y podrás disfrutar de todos los episodios de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras. Hoy aprenderemos de Ajinuán, dos mujeres que recibieron el mismo nombre en las Escrituras, con la pastora Alicia Cedeño, desde EMC Shalom, San Diego. Chalón, chalón, amadas del Eterno, bienvenidas a Mujer de Valor en las Escrituras. Hoy en este día me toca ser participante de una enseñanza que traeremos de la historia de mujeres de valor en las Escrituras. Soy la pastora Alicia Cedeño, de EMC Shalom, San Diego, y les invitamos a que hoy te quedes con nosotros. Como hemos ido viendo a cada una de las pastoras que han ido participando, y que en este día me corresponde a mí compartirles de dos mujeres. Hemos ido viendo a cada una de las hermanas y pastoras que han ido compartiendo el mensaje que les correspondía, y creo que ha sido de grande bendición para nosotras aprender de todo lo que nos trajeron en Mujer de Valor en las Escrituras. Hemos ido viendo a Ada, hemos ido viendo a cada una de las que compartieron sus mensajes, y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo también en este tiempo lo que nos corresponde. Bendiciones a cada una de ustedes y que hoy podamos estar recibiendo este mensaje. Como fuimos viendo a cada una de ellas y como las que ya conocemos, como ya se han ido mencionando tantos nombres, como a Abigail, se ha ido mencionando a muchas personas, a muchas mujeres de las Escrituras, y que conocíamos como Débora y como también a Mical, conocíamos también a la hermana de Moisés, a Miriam, y así hemos conocido a muchas que están mencionadas y participan, pero hay muchas que no se les conoce, y yo voy a hablar de una de ellas. Son dos con el mismo nombre, y voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ir mirando aquí a la mujer con la cual nosotros vamos a ir compartiendo. Espero que se pueda mirar ahí. Ahí está, Aginoan. Dos mujeres con el mismo nombre, como lo vamos a ir viendo aquí. Hoy hablaremos de estas dos mujeres con el mismo nombre. Y veamos en Primera de Samuel, ahí en tu Biblia, en Primera de Samuel 14, 14, 50, lo vamos a ir viendo ahí, y dice así. Y el nombre de la mujer de Saúl era Aginoan, hija de Ajimás. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Este es el nombre de la esposa de Saúl. También podemos ver el significado del nombre de ella, que es mi hermano es el gozo. Por este nombre, se conocen estas dos mujeres en el Antiguo Testamento. La primera que era la hija de Ajimás y esposa de Saúl, el primer rey de Israel, a quien le dio un hijo noble que su nombre era Jonatán. Y podemos ver también que la hija del rey Saúl era Mical y la esposa Aginoan, que Mical fue la mujer que se le dio como esposa a el rey David. Ese hombre joven campeón que había tomado ya el Eterno como un hombre preparado para llegar al reinado. Saúl tuvo dos hijos más de Aginoan, Isbi y Malkizú. Su nombre es muy sugerente. Como hemos visto, significa mi hermano es el gozo. El significado de mi hermano querido o agradable. Y nosotros hoy podemos ver que en este detalle de la esposa de Saúl, solamente nos resta hablar un poco breve de lo que era el nombre y el significado y que era esposa del rey Saúl, el hijo que le había dado al rey Jonatán, la hija Mical, y esta era una familia hasta ese momento unida y consagrada para el reinado. Pero llegó un momento que llega un joven donde está siendo preparado y capacitado para llegar a ser el siguiente rey y era David. Y por qué podemos hablar de la misma mujer y posiblemente veamos que es la misma. Podríamos verlo en las escrituras y que las escrituras nos hablen un poquito más a profundidad. Ahora veremos Aginoan, número dos, que es la mujer de David. Y podemos ir rápidamente a mirar por qué posiblemente estemos hablando de la misma mujer. Veamos en Primera de Samuel 25. Ahí en la historia también nos muestra otro mensaje en Primera de Samuel 25, en el 43. Y dice, también tomó David a Genoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Aquí vamos a mirar algo importante que nos va a enseñar a nosotras como mujeres. Podemos ir un poquito más arriba y podemos ver en el 39 del versículo 25, 39. Luego que David oyó que Naval había muerto, dijo, bendito sea Yahweh, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Naval, y ha preservado del mal a su siervo. Y Yahweh ha vuelto la maldad de Naval sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar tus pies, para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y lavándose luego a Abigail, levantándose luego a Abigail con cinco doncellas que le servían, tomó en un asno y siguió a los mensajeros de David. Y fue su mujer. También tomó David a Genoán. Aquí es el pasaje en el cuarenta y tres. También tomó David a Genoán. O sea que tomó a Abigail y tomó a Genoán de Jezreel. Y ambas fueron sus mujeres. Vamos a ver un poquito más adelante lo que es esta mujer a Genoán de Jezreel, que ella ya llevaba el nombre, no de su padre, sino de la ciudad donde ella habitaba en Jezreel. Y podamos hoy llevarlo a cabo en este tiempo. Luego dice en el veintisiete tres, veamos qué dice, en primera de Samuel veintisiete tres, y dice, y tomó David con Aquis en Gad, y él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, a Genoán de Jezreel y a Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, se ha me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Ciclán. Por lo cual Ciclán vino a ser de los reyes de Judá hasta el día de hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, un año y cuatro meses. Y subió David con sus hombres hacia, hacían circuncisiones contra los jerusítas. Y así podemos ver cómo David tomó a esas dos mujeres. Veamos qué dice también en primera de Samuel treinta, versículo cinco. Las dos mujeres de David, a Jinoán, Jerreíta, y a Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David se fortaleció en Yahweh su Elohim y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ajimelec, yo te ruego que me acerques el efot y habitaré. Y Abiatar acercó el efot a David y David consultó a Yahweh diciendo, ¿Perseguiré a estos meriadores? ¿Los podría alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos y David siguió adelante con cuatrocientos hombres porque se quedaron atrás doscientos. Que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dijeron y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo David, ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita. Y me dijo mi amo, hoy, hace tres días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Nehuey, que es de los Cereteos y de Judá, y al Nehuey de Caled. Y pusimos fuego a Ciclán. Y le dijo David, ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Yahweh que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra, de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que tomaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libró David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado. Todo lo recuperó David, tomó también todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decía, este es el botín de David. Tomó y recuperó a sus dos mujeres. Recordemos que en ese pasaje que vimos anteriormente en 1 Samuel 25, estamos viendo que David se casó también con Aginoam de Israel. Y ahí es a donde tomó a las dos mujeres, que fue a Abigail y tomó a Aginoam. Porque Milca ya había sido dada a Apalpi, el hijo de Lais, que era de Galín. Eso lo hemos visto en este tiempo y que podamos nosotros aprender un poquito más de las escrituras y de cada una de estas mujeres en las cuales hemos ido aprendiendo. Estas fueron las mujeres de David y nos habla también la palabra del Eterno, que posiblemente aquella mujer de la cual se habla de Aginoam, que era la esposa de Saúl, posiblemente es la mujer que tomó David como mujer y que habla que es la que robó David del rey Saúl porque David era sido perseguido por el rey Saúl. Y nosotros podemos verlo, cada uno de los detalles. Podemos ver uno más de los pasajes que hablan también. Así se llamaba la primera esposa del rey David en muchos de los pasajes, como hemos visto en Segunda de Samuel 3, del 2 al 5, y también en Primera de Samuel 14, 49 al 50. Y en Primera de Crónicas 8, 33, 40, también se hablan de los hijos del rey Saúl, que tenía dos más posiblemente. Que Saúl tuvo con Aginoam a Jonatán, Asbi y Malquisúa, y dos mujeres, Merab y Milca. Y que pudieron haber tenido también otros dos citados en Primera de Crónicas. Podemos pensar que hubo dos mujeres con el mismo nombre de Aginoam. Las únicas que llevan ese nombre hemos mencionado que es la esposa del rey Saúl y la otra del rey David. Pero también pueden tratarse de una misma mujer, esposa de ambos reyes. En esas, según las líneas, son muchos los que afirman que, según la Biblia, tras expulsar a Mical, David llevó a su madre de Mical a Hebrón, donde la tomó como esposa, por razones políticas. De esa manera, David robó la mujer a Saúl. Se le conocía como el robador de las mujeres, que tomaba a las mujeres de otros hombres. Lógicamente, David tuvo que marcharse al desierto y tomar una guerrilla, viviendo en la línea entre Yahuditas y Filisteos, a un caballo o filo de espada. Aginoam, mujer que él parece haber robado de Saúl, sería un signo especial del destino y del desierto que David estaba llevando por haber tomado una mujer que no le correspondía. Mujeres robadas utilizadas al servicio del poder del vencedor, del turno que continuaba para el reinado, que era el rey David, que había rechazado a Mical, como vimos, y entonces Mical fue entregada a otro hombre. Y en ese lugar de ella, él toma a su madre como mujer y se la lleva. Esto no es una historia críticamente segura, pero debe de tener muy en cuenta para conocer a David, el santo profeta, abuelo de Yeshua, y para conocernos mejor a nosotros mismos, de saber qué podemos ser o cómo puede ayudarnos el día de hoy, tanto a hombres como a mujeres en nuestros tiempos, de que hoy en día el hombre no puede tomar más mujeres de las que le corresponda, porque todo hombre que pueda hacer por la posición o por el reinado o por el, dijéramos, posiciones, toman o pueden llegar a tener más de las mujeres que no les corresponda, pueden llevar consecuencias. Y de la misma forma, mujeres. Algunos autores nos comparten un poco de estas historias, de hablar que a Jinoan, la mujer de David, en segunda de Samuel 2, nos está hablando, y en primera de crónicas, también 3, madre de su hijo primogénito. Y lo podemos ver en primera de Samuel 2, 2, y dice, no hay santo como Yahweh, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro, no multipliques palabras de grandeza y altanería. Y dice en el 1, mi corazón se regocija en Yahweh, mi poder se exalta en Yahweh, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en su salvación. Yahweh estaba en ese momento hablando al corazón de David, porque David estaba siendo atacado. Y podemos ver en segunda, en segunda de Samuel, podemos verlo, segunda de Samuel, creo que miré primera de Samuel, y es segunda de Samuel, veamos qué dice aquí, y dice, después de esto aconteció que David consultó a Yahweh diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá, y Yahweh le respondió, sube, David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón, David subió allá, y con él sus dos mujeres, a Ginoan, Gerreita, y a Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel. Así, Yahweh le hablaba a David, y las dos mujeres iban con él. Podemos ver también, en otro de los pasajes, y que nos puede ir hablando también, de cómo estas mujeres estuvieron con el rey David. está en primera de crónicas, podemos ver primera de crónicas también, y podemos ver también, ahí más adelante, en segunda de Samuel, tres, tres, dos, y dice, y nacieron hijos a David, en Hebrón, su primogénito, su primogénito fue Amnón, de Aginoan, Gerreita, su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Naval, el de Carmel, el tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús, el cuarto, Adonías, hijo de Agis, Agit, el quinto, Cefatías, hijo de Abital, el sexto, Itreal, de Agla, mujer de David, estos le nacieron a David, en Hebrón, cada uno fue, de diferente mujer, Amnér, se esforzaba, por la casa de Saúl, y había tenido Saúl, una concubina, que se llamaba Ripa, hija de Aja, y dijo, Isboset, Isboset, Amnér, ¿por qué te has llevado, a la concubina, de mi padre? Y se enojó, Amnér, en gran manera, con las palabras, de Isboset, y dijo, yo soy, cabeza, de perro, que pertenezco, a Judá, yo he hecho, hoy, misericordia, con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos, y con sus amigos, y no te he entregado, en manos de David, y tú me haces, hoy, cargo del pecado, de esta mujer, recordemos, recordemos, que cada una, de nosotras, como mujeres, podremos tener, un pasado, abandonado, pero, cuando llegamos, a la Torá, necesitamos, cambiar, historia, y esta mujer, tuvo un hijo, con Saúl, y, su nombre, era Jonathan, pero, el hijo, que tuvo, con David, Amnón, fue un hombre, que violó, a su propia hermana, y lo podemos ver, que, la deshonró, a su propia hermana, tomándola, como mujer, y deshonrándola, en el momento, en que la, despreció, como podemos ver, también, el rey David, llega, a pasar un momento, en donde le hablan, en segunda, de Samuel, doce, en segunda, de Samuel, doce, siete, y podemos ver, la historia, del profeta, Natán, cuando le dice, la historia, de un hombre, que había tomado, a una corderita, esa corderita, estábamos hablando, de, lo que habla aquí, en segunda, de Samuel, doce, Yahweh, envió a Natán, a David, viniendo a él, le dijo, había dos hombres, en una ciudad, y el, uno, era rico, y el otro, era pobre, el rico, tenía, numerosas, ovejas, y vacas, pero el pobre, no tenía más, que una sola, corderita, que él había, comprado, y criado, y que había, crecido con él, y con sus hijos, juntamente, comiendo, de su bocado, y bebiendo, de su vaso, y durmiendo, en su seno, la tenía, como una hija, vino uno, del camino, al hombre rico, y este, no quiso tomar, de sus ovejas, y de sus vacas, para guisar, para él, caminante, que había venido, a él, sino que tomó, la oveja, de aquel hombre, pobre, y la preparó, para aquel, que había venido, a él, entonces, se encendió, el furor, de David, en gran manera, contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Yahweh, que el que tal hizo, es digno, de muerte, había, un juicio, contra él mismo, y de, y debe pagar, la cordera, con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia, entonces dijo Natán, David, tú eres aquel hombre, así, ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, yo te ungí, por rey, sobre Israel, y te libré, de la mano de Saúl, y te di, la casa de tu señor, y las mujeres, de tu señor, en tu seno, además, te di, la casa de Israel, y la casa de Judá, y si no, esto fuera poco, te habría añadido, mucho más, porque pues, tuviste en poco, la palabra de Yahweh, haciéndolo malo, ante sus ojos, a Urias, Eteo, heriste esa espada, y aún tomaste, por mujer, a su mujer, y a él, lo mataste, con la espada, de los hijos, de Amón, por lo cual, ahora no se apartará, jamás, de tu casa, la espada, por cuanto, menospreciaste, y tomaste, la mujer, de Urias, Eteo, para que fuese, tu mujer, así ha dicho, Yahweh, he aquí, yo haré, levantar, el mal, sobre ti, y de tu misma casa, y tomaré, tus mujeres, delante de tus ojos, y las daré, a tu prójimo, el cual, ya será, con tus mujeres, a la vista del sol, porque tú, tú lo hiciste, en secreto, mas, yo haré, esto delante, de todo Israel, al pleno día, entonces, David, le dijo a Natán, pequé, contra Yahweh, y Natán, dijo a David, también Yahweh, ha redimido, tu pecado, no morirás, Yahweh, es un Elohim, bueno y compasivo, y que perdona, nuestros pecados, que perdona, nuestras iniquidades, pero nos corresponde, a nosotros, como el Salmo 51, arrepentirnos, y venir, delante de él, de él, humillados, y ven, venimos, cada día, sabiendo que él, perdona el pecado de Israel, que perdona tu pecado, tus faltas, que hayas cometido, que te hayas arrepentido, que has hecho Teshuvá, pero que, tenemos que reconocer, que las consecuencias, se tienen que pagar, y muchos, el día de hoy, muchas mujeres, están pagando, las consecuencias, de su pecado, del día de ayer, quizá en enfermedades, quizá maldiciones, cosas que están viniendo, a sus vidas, y que necesitan, cada día, ver, el eterno, un corazón, contrito y humillado, delante de él, para que cada día, toda la espada, que se ha levantado, contra el hogar, por el adulterio, por la fornicación, por cualquier, pecado, en el cual, tú, hayas cometido, el eterno, perdone, y también, traiga, restitución, como lo dice, aquí, no morirás, no morirás, dice Yahweh, a través del profeta natal, no morirás, sino que, el eterno, ha redimido, tu pecado, como lo hizo, a través de la muerte, del hijo, que tuvo, con, con la esposa, de Urias, con Jezabel, en ese momento, nosotros, podemos ver, Bezabé, perdón, con Bezabé, con la esposa, de Urias, el bebé, tuvo que morir, y tomar, por, por de esa forma, el eterno, el pecado, de David, pero las consecuencias, fueron graves, su hijo, violó, a su propia hermana, empezó a vivir, consecuencias graves, el rey David, y hoy día, nosotros, podemos aprender, mucho, de esta historia, así es de que, hoy, a pesar de eso, y confesando, David, sus pecados, se apartó, fue, específicamente, que, habló con el eterno, por robar, aquellas mujeres, que no le, que no le correspondían, la mujer, Bezabé, de Urias, pensamos, con ciertas dudas, que quizá, es mejor, suponer, que, hubo dos mujeres, que llevaban, ese mismo nombre, de Ajinohan, y que fue esposa, de los dos primeros reyes, de Israel, y en esta segunda línea, parece entenderse, el hecho, de que la primera, Ajinohan, aparezca, como hija, de Ajinás, por el nombre, de su padre, pero, en primera, de Samuel, 14, 50, mientras, que la segunda, se le llama, la Jezreel, la de Jezreel, por el nombre, de su ciudad, de origen, en primera, de Samuel, 25, donde habla, la mujer de David, en el 43, y también, en el 27, 3, y en el 30, en varios pasajes, habla, de, de la mujer, de David, Ajinohan, de Jezreel, este, es el tiempo, de donde nosotros, podemos ir tomando, un poco, de la historia, de cada hombre, y mujer, y aprender, a tomar solamente, lo que nos corresponde, a saber, a saber, qué es, lo que el eterno, quiere, que nosotros, como pueblo de Israel, hagamos, solamente, lo que nos toca, como hombre, o como mujer, y así, podremos hacer, la voluntad de él, así, como lo hizo, Ajinohan, así, como lo hizo David, que pudieron arrepentirse, así, como lo hizo, también, en ese momento, por el pecado, que llevó, de tomar, a la mujer, de Urias, y así, sucesivamente, pero, el eterno, es compasivo, y redime, a su pueblo, de Israel, qué tremendo, hoy, podemos aprender, algo, para poder, entender, que el eterno, nos ama, y que, a pesar, de lo que pasó, en la historia, con Saúl, y con David, Saúl, ha pasado, a la historia, como un loco, como hombre triste, y derrotado, David, se ha convertido, en signo, de amigo, de Elohim, arrepentido, y piadoso, quiere decir, que el orgullo, no es bueno, en nuestras vidas, y que el rey Saúl, era un hombre, orgulloso, y soberbio, pero David, era un hombre, conforme al corazón, de Elohim, y que a pesar, de que él pecó, y que hizo lo malo, delante de Yahweh, él tuvo un corazón, contrito y humillado, delante de él, al haber tomado, a la mujer, porque, hablan las escrituras, que también, un hombre, no podía tomar, a la madre, y a la hija, juntas, eso también fue, y se le contó, como pecado, y no haber tomado, a la mujer, de otro hombre, que no le correspondía, ya se le habían dado, las mujeres del rey, y todavía, él tomó, una corderita, que no le correspondía, que hoy, nosotros, como pueblo de Israel, tanto hombres, como mujeres, podamos aprender, un poco de esta historia, el eterno, le siga, bendiciendo, grandemente, y te invitamos, a seguir, a mujeres de valor, en las escrituras, que sea, de grande, edificación, el mensaje, que traemos profundo, y que hoy, nosotros, lo podamos llevar, y aplicar, que, con Yahweh, tenemos todo, y sin él, no tenemos nada, damos gracias, mi rey, por este tiempo, glorioso, maravilloso, que nos permites, tener, y que sea, de grande, edificación, para cada una, de mis hermanas, te damos gracias, en el nombre, de Yeshua, Hamashia, amén, y amén, bendiciones, amadas del eterno, que espero, que haya sido, de grande bendición, para sus vidas, me despido, de ustedes, soy, la pastora, Alicia Sedeño, de MS Chalón, San Diego, bendiciones, y hasta la próxima. Vamos a evaluar, lo que hemos aprendido, le motivamos, a que realice, con nosotros, este pequeño quiz, primera pregunta, Ajinohan, número uno, fue esposa, del rey Shaul, y madre, de Jonathan, verdadero, o falso, la respuesta, correcta, es verdadero, segunda pregunta, Ajinohan, número dos, de Israel, fue esposa, del rey, aquis, verdadero, o falso, y la respuesta, correcta, es falso, tercera pregunta, el hijo, de Ajinohan, número dos, deshonró, a su hermana, a, Dina, b, Abigail, c, Milka, d, Tamar, y la respuesta, correcta, es, d, Tamar, cuarta, cuarta pregunta, Ajinohan, número dos, fue la esposa, del rey, David, verdadero, o falso, la respuesta, correcta, es, verdadero, quinta, y última pregunta, el hijo, de Ajinohan, el primogénito, del rey, David, fue, a, Adonías, b, Kiliab, c, Abnón, d, Salomón, la respuesta, correcta, es, c, Abnón, Te invitamos, a que no te pierdas, ningún episodio, de la serie, Mujer de Valor, en las escrituras, en nuestro próximo episodio, Ana, una mujer de valor, que enseña, la maternidad ideal, la primera misionera, con la pastora, Paola Jaque, de EMC Bogotá, y, en nuestros después,